Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de Insidious, la puerta roja. Y sí, hoy vengo a hablaros de Insidious, la puerta roja o el título original que ya sabéis que es Insidious, la red door, que llega a los cines españoles de mano de Sony Pictures Spain y se estrena ya nada, no queda nada, el 20 de julio, ¿vale? Tienes esta nueva entrega que sería la quinta entrega de esta saga de películas de Insidious y me preguntaréis, Verónica, ¿me hace falta verme las cuatro películas para verme esta nueva entrega, esta quinta entrega? Yo te diré, no, porque la primera y la segunda sí te hace falta, te hace falta sobre todo verte la de Insidious capítulo 2 porque esto va a transcurrir 10 años después de ese terrible suceso, ¿vale? Ya sabemos que aquí hablamos sin spoilers y no quiero contaros nada por si no habéis visto ninguna de las películas. La cinta dura 107 minutos, menos de dos horitas, se agradece muchísimo. Y está dirigida por Patrick Wilson, sí, es la primera, es la ópera prima de este actor, que quiero hacer un especial de él. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque Patrick Wilson a mí me encanta, aparte que fue majísimo conmigo cuando me entrevisté por La hierba alta, hierba alta, una película que la tenéis, creo que en Netflix, ¿vale? Entonces, bueno, me encanta, así que voy a hacer un especial de él y ya lo vais a tener prontico aquí con sus mejores películas, ¿vale? Esta es la ópera prima que se mete nuevamente en este terror, en esta aventura, en esta secuela de Insidious y vamos también a tener el guión, es de Scott Thames, ¿vale? Pero basada en la historia de Leigh Whannell, ¿vale? Y los personajes también son de Leigh Whannell, ¿vale? Entonces, también quiero dejar algo claro, Insidious y Expediente Warren son lo mismo, es el mismo universo, no. Ambas son de terror, de sobrenatural, ¿vale? Pero no, ¿me entiendes? No hay personajes que vamos a ver si el personaje de Patrick Wilson no es el mismo de Expediente Warren, ¿vale? Es totalmente diferente. Aquí vamos a contar nuevamente con este repartazo de actores que vimos en la primera o segunda entrega, que son Patrick Wilson, que vuelve a retomar su personaje, junto a Ross Byrne. También tenemos a Type Sipskings, ya un poco más mayor que en esas entregas, a Leigh Ann Shai, a Sinclair Daniel, a Peter Daiguer, Ian Abbas, AJ Dyer, Victoria... Bueno, en fin, nombres menos conocidos, ¿vale? Pero los que tenemos como protagonistas de esta historia son obviamente Patrick Wilson, Ross Byrne, sobre todo Type Sipskings y esta actriz Sinclair Daniel, ¿vale? Entonces, vamos al turrón, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta nueva entrega? A ver, sorpréndeme, ¿te ha gustado? Si no, cuenta. A mí me ha gustado. Hay muchos sustos, hay que ir preparado porque, es decir, en el pase de prensa, por aquí saltaban, por aquí saltaban. Yo estoy más hecha a películas de terror y, claro, genera tensión. Pero, al menos, no salté, salvo en una escena, que esa sí no me esperaba. Pero las demás, me esperaba un poquito. Ya, es que hay mucho terror que he visto. Entonces, me encanta Expediente de Warren. La saga de Expediente de Warren, por ejemplo, maravilla. Annabelle también me encanta. Me encanta también algo que era de la llorona, ¿no? Algo por así, no. Pero me encantan las películas de terror. Creo que son magníficas. Y, aquí, y para no enrollarme, en esta quinta entrega de Insidious, vamos a seguir con esta gran familia, que son los Lambert, ¿no? Y que ha pasado 10 años después de los terribles sucesos del capítulo 1. Entonces, aquí vemos ya a un George, que es Patrick Wilson, que está un poco alejado de su familia, con sus demonios por dentro también, porque es un hombre que no se ha servido, creo, curar, digamos, ¿no? De estas cosas que le han pasado. También va a sufrir una gran pérdida en esta nueva entrega. No voy a decir nada más. Y tenemos también, por otro lado, a su hijo pequeño, ¿no? A Dalton, mejor dicho, que es Type Seed King. Que también, recordáis, Type Seed King, que ha pasado por varios papeles y remarcables. Hasta ha salido, ya recordáis, la despedida de Tony Stark, ¿no? En Avengers, en Vengadores, en la última entrega, fue como, perdón, que era con el que se encontraba el personaje de Tony Stark, el que le ayudaba a hacer una armadura nueva. Y, bueno, en fin, ha hecho muchísimas cosas y ahora está enorme. Es como, perdón, me siento mayor, sinceramente. Me siento súper old. Entonces, aquí nos vamos a encontrar de nuevo con este personaje que se llama Dalton y que también ahora ya va a entrar a la universidad. Por eso te digo, es decir, ha pasado de ser un niño pequeño a dar en brazos de su padre a, pues ahora, irse a la universidad, encontrar un nuevo camino, guiarse porque él quiere estudiar arte, bellas artes, y pintan muy bien, etc. Entonces, se va a meter dentro de la universidad y le va a acompañar a su padre un poco a dejarlo ahí. Entonces, pues, hay muchas cosas que ellos ya no hablan. Hay muchas cosas que ellos no comentan. No tienen apenas comunicación, que eso yo no lo voy a entender nunca. Me encanta hablar. Ya sabéis que hablo mucho. Y vemos que el distanciamiento entre padre e hijo es evidente. Es evidente. Es decir, se lleva mal y no hay nadie que ahí pueda hacer nada, ¿no? Entonces, tienen que limar las perezas. Cada uno por su lado, porque cada uno de ellos, tanto estamos hablando de Josh como de Dalton, tienen sus demonios ocultos. Y, claro, han pasado unos hechos que, obviamente, les han marcado para siempre. Entonces, vamos a ver aquí también cómo se van a entrar de nuevo dentro de este pasado oscuro que les va a arrastrar a cada uno de ellos de diferente manera. A Josh por un lado y mientras a Dalton en la universidad por otro lado, junto a su compañera, a una jovencísima y simpaticísima compañera que va a encontrar ahí. Y vamos a ver muchas cosas, cómo cada uno de ellos va a tener que luchar, que pelear contra esos demonios que tiene. Y, sobre todo, averiguar este pasado, poner un fin y volver a empezar. Es decir, sobre todo yo creo que es una película más de enfrentarse, ¿no? A los miedos. De decir, ¡ah! Tengo, por un lado, miedo, creo, o temor de verlo, de pensar lo que voy a ver ahí, porque, obviamente, estamos hablando de cosas sobrenaturales muy heavys. Y, por otro lado, esta sensación de que tengo que hacerlo para acabar una vez por todas con esto, ¿no? Entonces, ya está. No tenéis que saber absolutamente nada, nada más, ¿vale? La cinta, como he dicho, está dirigida y protagonizada por este gran actor, que es Patrick Wilson, y me parece fabulosa. A mí me pareció muy bien planteada. Me parece muy bien realizados los sustos en determinados momentos. Me parece que esta relación de la familia, de esta familia Lambert, me parece que sigue acentuándose. Y, sobre todo, que siguen demostrando ellos que, pues, siguen con este bagaje emocional de todo lo que aconteció en estos primeros años, ¿no? Es decir, que en la entrega, ya sabéis, en la primera película y en la segunda. Entonces, me gusta por dónde han tirado esta vez. Es, ya sabemos, todos y todas, que es muy difícil seguir haciendo, pues, secuelas que impacten, que arriesguen. Pero yo creo que esta lo ha conseguido, sin duda. Creo que tiene terror, que tiene sustos, que tiene momentos que te van a dar yuyu. Y que, sobre todo, me parece que aquí Typesip Skin lo hace fenomenal. Me parece que estamos viendo otro tipo de historia, ya que él está en la universidad. Es un chico que está buscando nuevos propósitos, nuevas metas. Y, por otro lado, vemos también, pues, a esta pareja, ¿no? La formada por Patrick Wilson, por Roswell, y todo lo que están pasando. Entonces, creo que está muy bien definida cada personaje que sigue. Han evolucionado conforme a lo que esperábamos. Y, de verdad, no puedo hacer más que recomendaros la Insidious, The Red Door. Bueno, Insidious, La Puerta Roja, porque creo que os va a gustar. A los amantes del terror y si habéis disfrutado mucho de toda esta saga de películas, yo creo que esta os va a venir súper bien palomitera. Cuidado con los saltos y los sustos y que no se os vuelen las palomitas en el cine. Pero creo que, sin duda, vais a disfrutarte esta quinta ya, quinta entrega. Y siempre, si queréis, pues, revisionar las anteriores, que la tenéis en plataforma, a ver si hago un especial también contando rápidamente las anteriores películas. Y, pero sobre todo, principalmente, me parece un trabajazo enorme de Patrick Wilson. Me parece que lo ha hecho genial. Así que, ya sabéis, comentadme también de todas estas películas cuál ha sido vuestra favorita, la que más y la que menos os ha gustado. ¿Qué esperáis de esta quinta entrega? Y no faltéis al cine, que ahí se está súper bien con el aire y con las palomitas, con todo. Es decir, yo creo que un lugar para disfrutar de una película como esta y con un sonido envolvente es en el cine. Así que, como siempre, no olvides de darnos un me gusta aquí en nuestro canal, suscribirte, por favor, y compartir nuestro vídeo, que seguro que te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Una vez más me despido. Soy Verónica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!